El río, ahora llamado de la Magdalena, fue testigo del encuentro entre blancos ibéricos con chimilas, malibúes y pocabulles, y presenció los choques que a fuerza de espada y mosquete doblegaron nuestros pueblos nativos. Sobre las cenizas de aquellas aldeas ribereñas se fueron fundando pueblos desde los que se emprendieron largas travesías de exploración hacia las tierras altas del sur, puntos estratégicos donde aún se encuentran vestigios de un pasado indígena. Con problemas de las crecientes, pero ya ahora tenemos cuatro años que no nos ha golpeado esa ola inviernal ya, pero cuando el río Magdalena se crece, eso nos afeita mucho, mucho, mucho y toda la depresión mopocina. Yo siempre he admirado al campo, el campo es todo para mí. Uno, camino al culebrero. Aquí la tierra uno la cultiva de diferente forma. Uno prepara aquí la tierra, uno primero la limpia, la limpia, la limpia, la limpia. Y cuando ya esa tierra está limpia, uno espera que ya llegue la lluvia de abril, ya, que son las lluvias principales para no sembrar el cultivo aquí. La música a mí la llevo por dentro, la música me llena de alegría. Cuando yo oigo un millo sonar, eso me corre por las venas, se me arisa el pelo, ya. Yo desde niño he apreciado Las Barotas, me he admirado por su baile que tiene, su ritmo, ya. Y la música de Las Barotas, pues, una música que usted la escucha y le dan ganas así de bailar. Nosotros somos unos indios berracos, disfrazados, con atuendo, de mujeres españolas. Haciéndole también el homenaje a las mujeres indígenas, porque ellas fueron las que sufrieron. En la época de la colonia, pues, sufrían mucho y nosotros para eso estábamos tres, para defenderlas a ellas. Nos orgullecemos porque estamos representando la cultura de nuestro municipio para hacer gozar a la gente, para que gocen con cariño como nosotros también vamos gozando. Nosotros somos una familia, si muere uno de nuestros baroteros, nosotros hacemos honores hasta el cementerio, la bailamos alrededor del cajón, con la música en vivo hasta allá, hasta el cementerio. La coreografía de Las Barotas, hay trece pasos. Yo llevo el nombre de mama dentro del grupo para la coreografía, porque llevo, en la mano derecha, llevo un perrero. En el que con yo hacer, mover la mano con el perrero, ya los integrantes de Las Barotas saben cuál es el paso que vamos a hacer. Descoqueteamos a la gente y la gente se emociona cuando nosotros y nosotros estamos más también.